Paz para Punta Cana Muevete Que Quiero Verte Bailar Una Y Otra Vez Hasta Que El Sol Se Oculte Y Desnude Tu Cuerpo Pégate Que Quiero Verte Subar Una Y Otra Vez Hasta Que El Sol Se Oculte Y Desnude Tu Cuerpo Pégate Múrate Pégate Pégate Vájate y móvete, vájate, vájate y móvete, vájate, vájate. Vájate y móvete, vájate, vájate y móvete. Párate mamacita que hoy en el truco completa. Vájate con tu y yo la discoteca. Muda, yo te quiero que tú estás soltera y dime por qué no te pega. Oh, 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 oh. Vájate y módate, vájate y móvete, vájate y móvete. Muévete, que quiero verte bailando Una y otra vez Hasta que el sol se oculte y desnude tu cuerpo Muévete, que quiero verte sudando Una y otra vez Hasta que el sol se oculte y desnude tu cuerpo Muévete y muévete, bu, 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 bu Ella lo tiene como beauty Se formó el desorden, llamen a la security Que esta noche yo te voy a dar con fury Vamos pa'l choque, mami En este party vamos a hacer malda Repítelo, choque, mami En este party vamos a hacer malda Acércate mujer Que quiero tener contacto con tu piel Te quiero tener de frente Pa' besarte lentamente Yo sé que tú no eres decente Me quieres dañar la mente Muévete, que quiero verte bailando Una y otra vez Una y otra vez Hasta que el sol se oculte y desnude tu cuerpo Pégate Que quiero verte sudando Una y otra vez Hasta que el sol se oculte y desnude tu cuerpo Pégate 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 Gracias. Gracias.